Gracias. Buenas tardes. Sí. No, buenos días. Buen día, buen día. Esperamos un minutito que se terminen de conectar. Profe, ¿el tema de hoy va a ser fácil? Demasiado. No se ve fácil, profe. ¿Cómo que no? Una vez le explique, vas a ver que es sencillito. No, si es sencillo. Tranquilo. Somos ocho de momento. Vamos a esperar un ratito más. Me voy a ir abriendo la lista ya. No, no. 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 Bien, vamos empezando ya. Voy a compartir la diapositiva. Ya somos diez personas. Empecemos. Muy bien, chicos. Entonces, hoy día vamos a ver medidas de tendencia central, ¿ya? Eso de tablas está en vano, ¿ya? Muy bien, ¿qué tal? Bien, vamos a empezar. Por favor, cámaras encendidas, todos. Voy a acceder mi cámara ahí también. Un segundito. Ya, listo. Entonces, empezamos. Vamos. Dice, ¿qué cosas son las medidas de tendencia central? Son valores representativos de la totalidad de datos. Dice que el cálculo de estos nos permite analizar datos en torno a un valor central. Los valores centrales que son más usados, o las medidas más usadas, son las siguientes. La media aritmética, la mediana y la moda. Muy bien. La media aritmética vamos a definirla como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de ellos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos las notas de sus global test, ya, global 1 y 2, global 3 y 4, global 5 y 6, global 7 y 8. Muy bien. Digamos que en los dos global, en el primero y en el segundo han sacado 20, acá tienen un promedio de 15, acá 10 y acá nuevamente 20. Bien, si quisiera la media aritmética de estos datos, la media aritmética se representa por la letra X, ya, la mediana por la letra ME y la moda por MO. Muy bien, ya, ahora sí. Entonces, continúo. Decía de la media aritmética. Bien, la media aritmética va a ser el promedio de estos datos, más 10, más 20, entre el número de datos. ¿Cuántos datos hay? Hay 4, ¿sí? Y acá vamos a obtener un resultado. Entonces, decimos 20 más 20, 40, más 15, 55, más 10, serían 65. 65 entre 4 es lo mismo que decir 65 entre 2, que vendría a ser 32,5, y luego dividirlo nuevamente entre 2. O sea, 16,25. Entonces, este valor vendría a ser la media aritmética, o también llamado promedio. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió? Solo suman y dividen entre la cantidad de datos. Bien. Sigo entonces. Dice, mediana, representada por las letras ME. Dice, es el valor que deja igual número de datos antes y después de una distribución de frecuencias. Por ejemplo, vamos a poner acá 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Muy bien. Entonces, de estos valores, dice que, según la definición, deja igual número de datos antes y después. Bueno, acá contamos, hay un total de 7 valores. ¿Sí? Acá hay 3 valores y acá hay 3 valores. Por lo tanto, igual número de datos a la izquierda, igual número de datos al lado derecho. Entonces, el valor del centro, ah, este va a ser nuestra mediana. Por lo tanto, vamos a decir, mediana igual 18. ¿Sí? Por favor, la mediana es la que tiene que estar en el centro. Sí, la mediana es el valor que se encuentra en el centro. Ahora, otra. ¿Sí? Dime, dime. Y si hay 2, profe, y si hay 2 medianas. Ya, no, no es que si hay 2 medianas. La pregunta es, la pregunta sería, ¿qué pasaría si tenemos lo siguiente? A ver, 5, 6, 7. Ya, a ver, tenemos una cantidad de datos ya no impar, sino par. ¿Qué pasaría? Ya, tendríamos que encontrar un número de tal manera que a partir de ese número, para el lado izquierdo y para el lado derecho, tengamos igual cantidad de datos. El 5 y el 6. Claro. Acá nos damos cuenta que sería o el 5 o el 6, ¿no? Entonces, ahí dirías, bueno, ¿qué? ¿Hay 2 medianas? No. La mediana es un único valor, ¿ya? Por lo tanto, lo que haríamos en este caso. ¿Es un valor que se divide entre 2, pero? Exacto. Sumamos y dividimos entre 2. Entonces, el valor de nuestra mediana va a ser 5,5. Y se va a ubicar justo en el centro de estos datos. Y si nos damos cuenta, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tres datos por la izquierda, tres datos por la derecha. Bien. Entonces, ahora sí, cámaras encendidas, chicos. Ya pasaron 7 minutitos. Cámaras encendidas para tomar la foto respectiva. Bien. Cámaras. Toma la foto en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Uy. Por ahí, Colombino está con la foto del Death Note. Muy buen ánima. Muy bien. Entonces, ya acabo de pasar la foto. Vamos a abrir la lista. Y vamos a empezar a tomar la lista, ¿ya? Atauja Valverde. Bautista Martínez. Ok. Levantó la mano. Campos, Colona. Ojo, comparto el Excel. Ah, el Excel. Ya, ya. Comparto. Ya, listo. Campos, Colona. Presente, profesor. Ok. Charre Huerta. Ah, levantó la mano. Vale, vale. Colombino. Justo me escribió. Coutimbo. Bueno, Coutimbo no está. Enríquez. Ok, lo veo con la mano ahí. Levantada. Escobedo. Presente, profesor. Fernández Rojas. No está, ¿no? Mitma. Ah, Xiomara sí está. Perdón. Mitma. Mitma, a ver. No, no está. Pedro sí está. Ortega. Sí está el profesor. Listo. Quintana. Presente. Ok. Sánchez. Silba. Presente. Ok. Valentín. Bueno, justo está intentando ingresar, parece que su internet está lento, ¿ya? Yaya. Presente. Listo. Llovera. Sárate. Presente, profesor. Ok. Loaiza. Presente. Listo. Entonces, bueno, han faltado varios hoy día. Extraño. Bien. Entonces, así queda la lista por el día de hoy. Bien. Vamos a seguir compartiendo. Bien. Nos faltaba un concepto acá. El cual es el concepto de moda. Y seguramente ya están familiarizados con ese concepto, ¿no? El concepto de moda. Vamos a definirlo muy similar a lo que seguramente ya conocen. Podría ser cuando hablan de moda de ropa, ¿no? Cuando hablan de moda de ropa, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues, cuando dicen, bueno, esta ropa está de moda. Es porque muchas personas la están usando, ¿no? Entonces, acá es muy similar. Dice, es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. O sea, que se repite más, ¿ya? En otras palabras, que se repite más. La moda es más fácil de las dos. De las tres, sí. Oh, no, no, no. Que diré de la mediana y la moda son fáciles. Claro. A ver, tres, por ejemplo. Cuatro, cinco, cinco, seis, seis, seis. ¿Cuál sería nuestra moda de estos datos? Seis. Seis, ¿no? El dato que se repite más. De frente. Moda, seis. Nada más, ¿sí? Bien, acá nos mencionan que la media aritmética también se conoce como promedio. Lo había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, ahora sí, espero que todo ande claro. Ahora sí, nos vamos con los ejercicios. Bien. Empezamos, entonces. Ah, recuerden, sus ejercicios uno, dos y tres son su tarea, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el que sigamos practicando. Nos dicen, determina la media aritmética. Ajá. Entonces, nuestra media aritmética la calcularemos como la suma de todos nuestros datos. Projo y los espejos. Ah, verdad, lo hacemos al final. Después, después, después. Ajá. Entre el total de datos. ¿Cuántos datos hay? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, nueve. Sí. Sí. Muy bien. Me dicen, por favor, la respuesta. Espero. Yo entendí tanto. No. Projo, no entendí tanto. Ah, no entendiste tanto. Ay. Yo escuché veintitantos. Ah, ya. Suma. Mira, haz lo que dice acá. Suma y divídelo entre la cantidad de datos, que es nueve. Esta es la media aritmética. Gracias, profe. Gracias. ¿Cuánto sale? A ver, espero sus respuestas. Profe, todo sale diez. Ya, perfecto. Sí, sale diez. Gracias, Adriano. Muy bien. Sale diez. Listo. Siguiente ejercicio, entonces. Se acabó. Profe, tan fácil es. Sí, de verdad. Profe, yo pensaba que iba a ser largazo, como un problema de la aritmética, algo así. Así, profe, yo pensaba que era de dos renglones a cero. Siguiente. Media aritmética. Será lo mismo, ¿no? Más nueve, más once, más trece, más quince, más diecisiete. Y dividimos entre cuatro, cuatro, ocho, nueve datos, ¿no? Bien, respuesta. Los espero. Ya, profe, espere. Ya, espero. Nueve, profesor. A ver, sí, nueve. Calculadora player, calculadora player. Está bien, tiene esa ventaja por ahora, ¿no? Por ahora tiene esa ventaja, pero ya el próximo año ya, olvídense, olvídense de su calculadora. Hay que olvidarse de la computadora. ¿Por la universidad, por último año, va a ir calculadora? Sí, en la universidad sí, ¿no? Ahí sí. Porque ya no es solamente hacer un pequeño cálculo, ¿no? Mille de cálculo. Ah, sí. Interpretarlos, interpretarlos más que hacer el cálculo. Bien. Pero ahí me dije que vale hasta la última décima, ¿no? Para subir tu nota. A veces. A ver, vamos con el ejercicio 3. Dice, media aritmética, nuevamente. A ver, lo calculan. ¿Me dicen cuándo le sale? Hola, profe, yo me siento 10. Profe, creo que sale 10. Ah, no, ahí no. Acá, en la 3. Ah, no, la 2, creo. La 2. Ya la acabamos, ya. 9, ¿no? No, yo solamente escribo, porque es muy largo. Acá vamos a hacerlo de otra manera. ¿Te prometo todo es entre 9? ¿Todo es entre 9? No, no, no. Es dependiendo de la cantidad de datos. Por ejemplo, ¿acá cuántos datos hay? Acá tenemos 8 datos, ¿no? Entonces tendremos que dividir entre 8. Claro, claro. ¿Entre 8 era? Acá es entre 8, ¿no? ¿Por qué? Porque son 8 datos. Se divide entre la cantidad de datos que tenga. ¿22 sale o algo así? ¿22? ¿Más exactamente? ¿22 coma? ¿22 coma 5? Ajá, 22 coma 5. Yo digo 22 coma 5 al final, profe. Sí, sí, está bien. No, les llevo a sal. Muy bien. Entonces voy a enseñarles otra manera de calcularlo para que ya no estén sumando. ¿Ya? Todo. Entonces la otra forma sería esta. Miren, el 5, voy a escribir los datos por acá ya. 5, 10, 15, 20, 20, 20, 30, 35 y 40. Bien, vamos a empezar a sombrear los datos. El 5 y el 40. ¿Cuánto suman? 45. 45. Muy bien. El 10 y el 30. 35, perdón. Suman lo mismo, ¿no? 45. Ajá. Sigo, sigo. El otro suma 45 y el otro también 45. Exactamente. ¿Y por qué he hecho esto? Ah, miren. 45 entre 8, ¿cuánto es? La mitad. No, no, no. Ajá, exacto. La mitad. Ya se dieron cuenta, ¿no? Si nosotros tomamos las sumas de 2 en 2, como lo estoy tomando acá, ¿sí? Nos damos cuenta que todas las sumas son iguales, ¿no? Entonces, simplemente será dividir... ¿Entre 2? 45 entre 2. Mira, pero qué fácil. Facilito, ¿no? No, qué timo. Ya, pero ahora... Pero qué timo. Ahora, ahora, paciencia, paciencia. ¿Cuándo es que cumple este método? Ah, bueno. ¿Cuándo cumple? Bueno, acá nos damos cuenta que la diferencia es 5, 5, 5 y así, ¿no? Cada uno es 5. ¿Qué pasa en los ejercicios anteriores? La diferencia, ¿cuál es? 2, 2, 2. Ah, acá también debería cumplir. A ver. Contamos, entonces. 2 y 18, 20. 20. 20. 20. 14, 20. 20. 20. 20. Profe, la 4 saldría... Y acá, solito, ¿no? La 4 saldría... 25. 20. 20 por... Sería 30, profe. No, 20 entre 2, 10, nada más, ¿sí? Dividimos... Profe, ¿por qué sería entre 2, profe? ¿Por qué sería entre 2? Estoy sumando los valores que están acá. El 2 y el 18. El 4 y el 16. Aquí también, profe. El 6 y el 14. El 8 y el 12. Sí, sí, sí. Paciínse, paciínse, ya vamos. Poco a poco. Bien. Por eso dividimos entre 2, ¿no? La suma de los extremos y entre 2, nada más. ¿Ya? Ah, ya. Este valor estaría solito. Ya. A ver, en el siguiente también... ¿Puedo decir lo 4? Lo 4. Un ratito, ratito, ratito. Todavía no termino. Bien. 1 y 17 también, ¿no? 18, 18, 18. Y bueno, el 9 queda solito, ¿no? Entonces será 18 entre 2. Y acá sale 9. ¿Sí? Y entonces ya tienen otra manera de ver lo mismo, ¿no? Para ya no estar sumando todo. Claro, cuando cumple esa condición de que los datos están diferenciándose por una misma cantidad. ¿Ya? A ver, veamos. En el 4, ¿qué pasa? También se está diferenciando por una misma cantidad. Este sería 40, profe. 40, 40. 40. 45. 45. 45. 45. Claro, 40. ¿Cómo que 45? ¿Cómo lo ponemos, no, profe? ¿O ponemos algo? 45. ¿Cómo que 45? Ah, ¿cómo que 45? Porque no ven con los datos es 45. Vamos a desglosarlo. Sería 10 más 20, más 30, más 40, más 50, más 60, más 70, más 80. Dividimos entre la cantidad de datos, que en este caso son 8, y esto va a dar 45. Ahora, paciencia, paciencia. Miren, miren, ¿cuánto suma el 10 y el 80? Suman 90, ¿cierto? Sigo, el 20 y el 70, suman 90. En amarillito, 30 y 60, también suman 90. Y por último, en moradito, 40 y 50, suman 90. Ah, entonces diremos, 40 más 50, entre 2. Ah, ya entendí, profe. 45. O sea, 90 entre 2, profe. Ajá, 90 entre 2. Sí. Ya. Listo. Entonces, ya tienen dos maneras de cómo resolver el ejercicio. Ya. Una, sumando todo, y otra, viendo sumas de los extremos, ¿no? Yo voy a dejar las dos, creo. Ya. Cualquiera, ¿no? Depende cómo se presente el ejercicio, sí. Porque, a ver, si les pusieran números que ya no se diferencian en días cada uno, entonces, ahí va a salir otra cosa, ¿no? Entonces, tendrían que utilizar, caballeros, esta. La 5. Ya. Ah, hombre, la 5 sale 225. Ya, claro, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, decimos, X será, bueno, la media aritmética es 225. ¿Por qué? Porque esto viene un 250 más 200. 225, porque 450 entre 2. Ajá. Listo. Entonces, respuesta. Yo lo hago de una manera más fácil. Al toque nomás, ¿no? Ya se dieron cuenta cómo va a hacerlo. Muy bien. Mediana de los siguientes datos, a ver. Problema 6. Ah, perdón, mediana, ¿no? Ya cambiamos, ¿no? A ver, ¿cuál sería la mediana? Si ya no es aritmética. Es mediana. 21 más 22. Sería. 21 como 5. 21 como 5. Claro. 21 como 5. Sí. 21 más 22 entre 2. Esto es 21,5. Ahora, ¿este 21,5 qué significa? Que si nosotros escribimos el 21,5 por acá, entonces, a la izquierda del 21,5 tiene que haber la misma cantidad de datos que a su derecha. Si no, hay tres datos a su izquierda y tres datos a la derecha. Por lo tanto, este es el valor de nuestra mediana. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profe, yo he hecho 43 entre 2 y sale de 21,5. Claro, claro. Está bien, ¿no? A ver, vamos a mostrar la suma bien sumosa, profe. Muy bien. Vamos con el ejercicio 7, entonces. Mediana de estos numeritos. 17. Ah, 17, ¿no? ¿Por qué? Tres números acá y tres números acá. Entonces, 17. Ahora, noten que en el primer caso tenemos una cantidad par de datos, ¿ya? Una cantidad par. Cuando tenemos una cantidad par, tomamos los dos valores que se encontraban en el centro y dividimos entre dos. Profe, la 7 sale también 17, la 8 sale 17, 34, 29, 8. Una niña. Ok, ok. Creo que sí. A ver, y cuando tenemos una cantidad impar de datos, tomamos el valor que se encuentra en el centro. Muy bien. Ahora sí. Siguiente ejercicio, entonces. Un 16 más 18, creo que. Claro, ¿no? Tomamos los dos valores del centro, ¿por qué? Porque tenemos valores par, ¿no? O sea, una cantidad de datos par. Muy bien. Entre dos. Sigue 17, profe. 25. 17. Ya ven, y así como jugando, algo que parecía difícil, terminó siendo muy fácil, ¿no? Profe, es más fácil de fácil. Profe, es lo fácil de fácil, profe. Sí. Ah, profe, la 9 es 14. La 9 es 14, profe. Y bien, vamos, seguimos avanzando. La 9 me dicen por ahí que sale 14, ¿no? Sí, sale 14. Acá ven tres datos. Acá ven tres datos, ¿no? Entonces nuestra mediana será el dato del centro. El 14. Muy bien. Siguiente ejercicio. 7,5. 7,5. 7,5. Muy bien. Tres datos acá, tres datos acá. Por lo tanto, el 7,5 parecerá por acá, ¿no? De la suma del 7 más 8 entre 2. ¿Listo? Tres. No, se sale tres, creo. Ya, a ver, qué rápido, qué rápido están. Pero hoy día sí. No, profe, no sale tres. No sale tres. La mano con lentas, profe. Tomé la pastilla, la foto, sí. ¿La pastilla? Pastilla, foto, era. Ya, a ver, vuelvo entonces a la lista un ratito, mientras ustedes ya se están terminando. No, profe, la 10 sale tres punto tres. Paciencia, paciencia, paciencia. A ver, a Tauge se encuentra para pasar la... No. ¿Cutimbo? ¿Cutimbo? Sí, sí llegó, Grace. Sí, la veo allá. Sí, profesor, estoy. Ok. ¿Mitma? Mitma, a ver, vamos a ver. No está. ¿Sánchez? No está. ¿Yeremis está? ¿Yeremis está? ¿Yeremis está? A ver. Sí, está. ¿Yeremis? Danos una señal de vida, por favor. Sí, está. Sí, está. Yo con la cámara abogada. Ya lo vi, 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 sí, ya lo vi. Muy bien, y parece que Mitma también se acaba de conectar, a ver, Mitma. Sí, justo a tiempo. No me importaría tanto. No me importaría tanto. Atauja, pero profe, que nadie iba a entrar. Listo, listo. Ah, vale, a Tauja no me entra, profe. Atauja y Sánchez. Sí, profe, ya está jalada, Tauja, ya. Nunca entra, profe. Jalada de jalada. Muy bien, ahora sí, vamos con el problemita once, ¿ya? Problemita once. Cuatro, 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 cuatro. El dato que más se repite, ¿no? No, tres. La moda. Tres. El cuatro, en este caso es el cuatro. Cuatro, mano. Cuatro. La moda, cuatro. La moda, la moda. Siguiente. Nuestra moda, ¿cuál será? El tres, ¿no? Seis, 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 seis. El tres, el seis. Seis. Seis, profe. Seis, es el que más se repite. Entonces, vemos que el seis se repite cuatro veces, ¿no? Sí. Y hemos acabado, ¿no? Hemos acabado. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los problemas del ahora hazlo tú. Ahora hazlo tú. Regresamos. Sí, sí. Regresamos a la hora hazlo tú. Cuarenta, mano. Muy bien. Determinen la media aritmética de esos datos. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, en este caso, sí, caballeros, no más, hay que sumar todo, ¿no? Entonces, sumen hasta el cuarenta que aparece acá, ¿no? Desde el veinte hasta el cuarenta. Cantidad de datos, me parece que son doce. Entonces, ¿me dicen cuánto le sale? Bien, yo los espero. Vamos a hacer la sumación. Mi profe no alcanza. Sí, son bastantes. ¿Decito setenta y cinco? ¿Trescientos setenta y cinco? ¿Entre doce cuánto es? Treinta y uno coma veinticinco. Treinta y uno coma veinticinco, creo que no, ¿ah? Ahí parece que te has equivocado con un numerito. Ay, Dios. Vuelve a hacer la suma. A ver, alguien que nos confirme o que nos diga otro resultado. No lo sé. Yo estoy poniendo los números. Me traslaste a Ale, que es decido uno de pejo. Está muy cerca. Vale, trescientos ochenta. Trescientos ochenta la suma. ¿Y entre doce cuánto es? Treinta y uno coma veinticinco. Treinta y uno coma seis. Ahí está. Ese valor sí es. Treinta y uno coma seis. Pero treinta y uno coma seis nada más. No, no. Treinta y uno coma seis periódico puro. Con el sombrerito. Sí. Se repite el seis varias veces, ¿no? No. No se repite, profe. No se repite. Ah, sí se repite. Sí, ¿no? Sí se repite, sí se repite. Por eso se le pone el sombrerito. ¿Ya? ¡Jade, jade, jade! Listo, entonces, el uno espejo ya los dejo para ustedes. Ya saben que esa es su tarea. Ya tienen el problema uno en rojo para guiarse. Vamos con el problema dos. No, no hay mucho que copiar. Ahí, bueno, más que tienes que escribir todos los datos. Bien, vamos con el dos. Dice, la mediana. La mediana es más fácil, ¿no? Sí, profe, hay bastante seis, profe, cuando lo divido entre dos hay bastante seis. 10,5, me dicen. ¿Será 10,5? A ver, ¿cuántos valores tenemos acá? Profe, 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 hay que hacerlo así como hizo la técnica. No. Como hizo la técnica. Miren, ¿por qué sería 10,5? Estás cogiendo el 10 y el 11, ¿no? Ah, 10. Bueno, entre dos. ¿Pero cuántos datos tenemos? 10, profesor. Acá tenemos cuatro a la izquierda y cuatro a la derecha. Por lo tanto, claro, sería solo el valor del 10. ¿Sí? Solo el 10. ¿Por qué? Profe, ¿le puedo decir la dos espejo, por favor? No, ya, eso ya es para ustedes. F. A ver, ¿por qué es el 10? Porque a su izquierda aparecen cuatro datos y porque a su derecha aparecen otros cuatro, ¿sí? Profe, ¿qué prefiere? ¿Más la tele o más el cine? Pucha, creo que el cine. Porque TV, ni siquiera tengo TV. 45% en cine y TV 50%. Bien. Vamos con el problemita 3, entonces. Dice, hallar la moda. Bien, evidentemente, acá faltó un texto. A ver, paciencia, escúchame, escúchame. Ya, tenemos la cantidad de personas que prefieren radio, TV, cine y teatro. La cantidad de personas para radio son 45, para TV son 50, para cine 45, para teatro 20. Nos dice, determinar la moda. Es aquella que prefieran más. ¿Qué prefieren más, entonces? Ah, la TV. Claro, entonces nuestra moda sería. Profe, ¿no era el 45? Los que ven TV, ¿no? ¿Pero por qué TV? Los que ven TV, ¿por qué? Porque son 50, son 50 datos que se está repitiendo acá. Ah, pero, o sea, tiene que ser el número más grande, ahí no importa cuál es el número. Claro, claro, claro. Claro, claro. Y en la 3 de azul, ¿también es lo mismo? Es lo mismo, ¿no, profe? Sí, bueno. Parecido, ¿no? En este caso va a ser... Bueno, ya saben, es el mayor, el que se está repitiendo más. Pero en este caso va a ser un número, ¿no? La moda. Ah, un número. Ya sé cuál es, profe. Ya, ya, listo. Nadie sabe. Profe, una pregunta. ¿Cuál número? ¿Los que están aquí o los que están aquí arriba? No, los de arriba, ¿no? Evidentemente, en este caso nosotros hemos hallado la moda y hemos puesto el resultado, lo que está arriba, ¿no? O sea, profe, la variable no. Entonces, tu respuesta sería, por ejemplo, este, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Cualquier valor que esté acá arribito. Ya. ¿Alguna duda más? ¿La variable o la frecuencia? La variable, la variable. Entonces, la variable sería el número mayor, ¿no? Claro. ¿Este sería, creo? Por ahí ya me han dicho la respuesta. Sí, es correcto. No sé, profe. ¿Quién se repite más? Ay, no sé. El que se repite más es el ocho. El que marqué, profe. Claro. Es el ocho. El ocho es el que se repite más. ¿Por qué, profe? Porque acá dice frecuencia. Ah, la frecuencia. Frecuencia es cuántas veces se está repitiendo dicho número. Bueno, entonces sería ocho. Ya saben, ya saben. Ya saben cuál es. Ya. No. Listo. Bien, entonces, ahora sí, pasamos a los problemitas de tarea para la casa. ¿Ya? Para terminar ya. Muy bien. Mediana, entonces. A ver. ¿Me dicen? Recuerden. Mediana es el valor que está en el centro. Dieciocho. Dieciocho. Claro, ¿no? Tres valores por acá. Tres valores por allá. Entonces, dieciocho. Mediana, no. Siguiente. Diecisiete más diecinueve, profe. Dieciocho. Dieciocho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un valor que se encuentra acá, el cual es dieciocho, ¿no? Entonces, tres valores para acá, tres valores para acá. Listo. ¿Cómo determinan este? Sumando estos dos y dividiendo entre dos, ¿no? Diecisiete más diecinueve entre dos. Esa es nuestra mediana. Siguiente. Moda. Cinco. 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 Siguiente. Siete. Claro. Siete es el que más se repite. Y siguiente. Seis. Profe, en la tres de espejo ponemos la frecuencia, ¿no? El número. No. La variable. Ah, o sea, ponemos la variable. Tu respuesta es la variable. Así como en el tres en rojo, puse que mi respuesta era aquellas personas que ven TV, la moda. ¿Ya? Ah, sí, porque puso variable. Ajá. Ya, ya te diste cuenta. Entonces, aquí sería, ah, ya. Claro. Muy bien, entonces, hemos culminado con todos nuestros ejercicios. Profe, ¿le puedo mandar la respuesta de la uno, dos y tres espejos? No, no, no. Eso ya me lo envías en tu tarea. No. Profe, ¿por qué lo corrijan? No, no, no. No, no. Corri. Ahora, profe. Profe, cáncel. Muy bien. Entonces, voy a buscar un videíto. Un segundo. Profe, que me estoy... Ya nos vamos, profe. Tenemos... 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 Profe, nada que hice. Profe, no hice nada con 25 años. Muy fácil, ¿no? El tema. Profe, haga quisis. Sí, mejor quisis, profe. Tenemos que hacer quisis. Es fácil el tema. Bien, vamos a ver un pequeño videíto, ya que nos ha sobrado un poquito de tiempo. El video es el siguiente. Ah, creo que no estoy compartiendo audio. Profe, ese video yo también lo he visto. Ese video también lo hemos visto a Daniel Carrión. ¿Ah, Daniel Carrión? ¿Ya lo he visto? Daniel Carrión fue muy, ¿verdad? Ya lo he visto, ya fue ella. No, no lo hemos visto, profe, ese video. Sí, profe. Daniel Carrión fue el primer estilo. Sí, sí lo hemos visto. Ya, bueno. Silencio, Paul. Hay que ver, hay que ver. En la parte central de un conjunto de datos que nos ayudan a resumir la información con un solo número. Las medidas de la tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media aritmética es lo mismo que el promedio. La mediana se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de datos. La moda se representa con este símbolo y es el dato que más se repite o el que más veces aparece. La mediana se presenta con este símbolo y es el valor central cuando los datos se ubican de menor a mayor. Ahora veamos algunos ejemplos en donde encontremos la media, la moda y la mediana. Aquí tengo los siguientes números. 5, 7, 7. Media aritmética. Recuerda que la media aritmética es lo mismo que el promedio. Así que sumo todos mis datos. 5 más 7, más 6, más 4, más 3. Y esto me da como calcular la media aritmética, que es lo mismo que el promedio. Voy a dividirlo entre 7 porque en total son 7 datos. Al hacer la división me da como resultado 5.71. Esto quiere decir que la media aritmética es de 5.71. Ahora voy a calcular la mediana y para eso tengo que ubicar los datos de menor a mayor. Y pongo primero el 3, después el 4, luego el 5, después el 6, el 7, otro 7 y el 8. Ahora que ya tengo ubicados mis datos de menor a mayor, tengo que encontrar el dato central. Y lo voy a hacer de esta manera. Elimino uno de la izquierda y otro de la derecha. Uno de la izquierda y otro de la derecha. Uno de la izquierda y otro de la derecha. Y listo. Me queda que la mediana de este conjunto de datos es el número 6. Porque es el dato que está al centro cuando están ubicados de menor a mayor. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la moda. Voy a poner otra vez aquí mis datos. Que son 3, 4, 5, 6, 7, otro 7 y un 8. La moda es el dato que más se repite. Y seguramente ya te diste cuenta que el que más se repite es el 7. Así que la moda es 7. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y tengo los siguientes números. 5, 9, 5, 6, 9, 8, 7, 4, 5 y 9. Para calcular la media aritmética, que es el promedio, tengo que sumar todos mis datos. Así que voy a hacer lo siguiente. 5 más 9, más 5, más 6, más 9, más 8, más 7, más 4, más 5, más 9. Y esto es igual a 67. Ahora, para calcular el promedio lo tengo que dividir entre el número de datos. En este caso son 10. Y 67 entre 10 me da como resultado 6.7. Así que mi promedio, o mi media aritmética, es de 6.7. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la mediana. Voy a ubicar mis datos de menor a mayor. Y tengo 4, 5, otro 5, otro 5, 6, 7, 8, 9, otro 9 y otro 9. Voy a eliminar los datos centrales. Uno de la derecha y uno de la derecha. Al centro tengo dos datos, que es cuando tenemos dos datos al centro siguiente. Se suman los dos datos, que en este caso son 6 y 7. Y 6 más 7 nos da como resultado 13. Y los tengo que dividir entre 2. 13 entre 2 me da como resultado 6.7. Y pongo 5, 6. Como te puedes dar cuenta, por lo tanto, mi moda es de 5 y 9. Regalado, ¿verdad? Bien, algo que quiero detallar justo en esa parte que he puesto. Entonces, es que la moda puede ser dos valores, ¿sí? Entonces, en ese caso era 5 y 9, ¿no? Entonces, allí decimos que es bimodal. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sería todo por la primera parte. Y vamos a regresar a ver otra parte, ¿ya? Listo. Nos vemos en breve, chicos. No, profe. ¿Qué sé aquí? También, también vamos a ver quizis. Listo. Ingresan, ya saben, en 10 minutitos. Chau, profe. Nos vemos en breve. Chau. Chau.